La creatividad también resuelve los problemas más a fondo que llevan a un crecimiento no sólo de corto sino de mediano y largo plazo y una creatividad como la que nosotros entendemos en el centro que piensan de una forma sistémica no sólo resuelve un asunto, resuelve muchos asuntos, resuelve cómo las distintas personas colaboran de una manera justa y correcta entre ellos, resuelve que no se afecte demasiado el ambiente, resuelve que tenga un impacto positivo sobre las personas involucradas entonces yo creo que la creatividad profunda y completa va mucho más allá de resolver un tema de productividad pues los grandes factores que han despegado el crecimiento obviamente han sido cuestiones de ciencia y cuestiones de tecnología y yo creo que ahora se suma la creatividad porque la creatividad hace que todos estos herramientas realmente sirvan a una comunidad a una ciudad en centro nuestra responsabilidad en particular es dentro del plan de estudio tienen materias que tienen que ver con responsabilidad social y con cómo empezar a colaborar y impactar realmente la ciudad yo creo que el cambio del ciudadano si empieza con los jóvenes que veo un cambio en los jóvenes de una conciencia de un espíritu cívico mucho más desarrollado y yo creo que ya viene porque este tipo de temas ya se están incluyendo en la educación más allá de la salud más allá de la salud más allá de la salud pues el tema es todo lo que hay que meter